La Negra Ahí viene mi negra, ahí viene mi negra, que me va a mordir, que negra tan brava, oh, va a morder a su negro Es una negra valiente, dile que negra te vida, es una negra valiente, dile que negra te vida, comerán, comer bien y yo tanto le varía Siéntese el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Siéntese el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Es una negra valiente, dile que negra te vida, es una negra valiente, dile que negra te vida, comerán, comer bien y yo tanto le varía A los doctores, Manuel Vaquero y Carlos Escudero, el embajado va a mirar A los doctores, Manuel Vaquero y Carlos Escudero, el embajado va a mirar Ahí viene mi negra, ahí viene mi negra, que me va a mordir, que negra tan brava, oh, va a morder a su negro Ahí viene mi negra, ahí viene mi negra, que me va a mordir, que negra tan brava, oh, va a morder a su negro Es una negra valiente, dile que negra valiente, dile que negra te vida, comerán, comerán, comer bien y yo tanto le varía Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte Es una negra valiente, miren que negra te vida, es una negra valiente, miren que negra te vida, comerán, comer bien y yo tanto le varía Así es que este padre lucha por venar en la cena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!